La viceministra de Salud, Ibebe Ríos, se reunió con el representante de Pueblo Nuevo, Carlos Tito Lí, para dar seguimiento a la construcción del Hospital Veterinario Público. De acuerdo con las autoridades, el proyecto será administrado por el Ministerio de Salud y estaría ubicado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en un lote de terreno baldío. Y el suministro de agua se restablece progresivamente en los sectores que se abastecen de la planta potabilizadora de San Félix, en la provincia de Chiriquí. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales informó el día de ayer que los residentes de San Félix, Las Lajas, partes de Lajas Adentro, Silimín, Las Delicias y Nueva Florida estaban afectados sin el suministro de agua potable producto de la alta turbiedad del río. Y la situación económica, los niveles de desempleo y el alto costo de los alimentos hacen casi imposible que en muchos hogares panameños puedan acceder a tres comidas diarias. En el último estudio de opinión pública realizado por Gallup Panamá, se constató que solo un 58% de los encuestados tenían la capacidad económica para poner desayuno, almuerzo y cena en su mesa. En tanto, un 33% afirma que balancea su dieta con dos comidas, mientras que un 9% solo tiene acceso a una comida durante el día. El doctor José Rodríguez, su director médico de la Ciudad de la Salud, indicó que en agosto se activarán las cirugías cardíacas infantiles en el Instituto Cardiovascular y Toráxico y que realizarán entre 40 y 50 operaciones a niños con malformaciones cardíacas congenitivas ante que finalice el año. Y el Tribunal Electoral informó que hasta las 12 de la noche de este 11 de julio se habían recolectado en total 17.196 firmas para iniciar con el proceso de revocatoria de mandato al alcalde capitalino José Luis Fábrega en la capital. Para que pase a la siguiente etapa, que es de ir a un referéndum de revocatoria de mandato, se necesitan alcanzar al menos 198.920 firmas.